Traen los hombres como bobos sin poderes Cuando con magia los miramos las mujeres Así me hicieron piel y canela Bendita santa que nos dé la che Así me hicieron piel y canela Bendita santa que nos dé la che Así me hicieron piel y canela Bendita santa que nos dé la che Escucha macho, bendita la joya del don Hecha de manico a machete, melaos y marrón Liga con un toque de trompeta Sabor del sol que colorea mi prieta Poniendo a tono su piel Mezcla de salvaje engaño oído a cucharada de miel Sigue siendo fiel a mi rima Donde tambor y danza fina en bestia y pasto liga Yo sigo siendo fiel a tu cintura De abargata y de montura Tiño chum, tu figura, mi mulata criolla Que haces la fiel historia del que canta y siempre entona Oh felicidad Más fuera de fuego, chum, bendición, caridad, mamá Así me hicieron piel y canela Mata Bendita santa que nos dé la che Así me hicieron piel y canela Mata Bendita santa que nos dé la che Notiste la verdad a tus hembras prodigiosas Somos misterios del encanto de una diosa No hay pétalos en rosa, ni cosa tan hermosa Ni miel tan pegajosa como el zarao de tus hijas Brujas como huijas con dos mochos de vela, jícara canela No hiciste a tu manera, mamá Un beso volando en la noche, paseos en coche El beso halagado de un poeta, tu risa coqueta El amarillo en tu blusa, un trazo La indiferencia golpeando raso De astucia una pucha H Y dicha mucha, mucha Y ya está, más na Gracias, mamá Más fuera de fuego, chum, bendición, caridad, mamá Así me hicieron Feliz canela Mata Bendita santa que nos dé la che Así me hicieron Mujeres que nos derriten como cera con dos mochos de vela Escucha a su fregón de la suerte Ya, ah, dice Y guay a mí, guay a mío Y como si ya vivo así ya vivo Ya lo da aquí, dos a ver, mu mano que querí Y que lo sé que teo, chile, huele, huele, ye ye moro Dulce, asombro, becho, mano, mano Sabroso embrujo que adoramos de amor Inteligencia, magistral, conjuro de potencia Raza de poderes Bendita sea Xochum, bendita sean mujeres Ya, camina Así me hicieron Feliz canela Santa Bendita sean mujeres Acera Excеленo Excangiar Sala Chance Xen Santa Bendita disposal construcción Que le dió Ja, ja, ja Ache 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 Gracias por ver el video.